un niño de ocho años de edad es herido con arma de fuego en el miembro inferior derecho el ataque armado se registró en la aldea Chiaxut del municipio de San Pedro Carchat del departamento de Alta Verapaz se ignoran las causas los cuerpos de socorro lo trasladan inmediatamente al área roja de un centro asistencial de la ciudad imperial de Cobán en donde quedó internado para su curación sin embargo las autoridades locales investigan el hecho así poder capturar a los delincuentes y deducirles las responsabilidades de ley